La verdad es que hace tiempo que no juego a remar Ah, hostia, que encima es de noche Bueno, agarraos Porque vamos a caer Drago, prepara las tiritas Domingo, coge de ahí atrás Dos vueltas más y estamos, chicos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, una vuelta más, un segundo Casi, casi A ver, el suelo lo veo cerca Arriba, abajo Arriba, abajo Alguien ha muerto Ya estamos, chavales Perfecto ¿Dónde está el puente? El que ha muerto es un cagado de mierda Lo has hecho genial, cabrón Por ahora veo tinieblas Un bombazo de artillería Si, tengo un tío Me cago en la Lo escucho, los escucho por debajo del este Del puente Pero yo me estoy evadiendo He cruzado Elvis ha salido del edificio Elvis ha salido del edificio Bus Cali, ¿qué haces aquí, tío? ¿Qué coño haces aquí, Cali? ¡Tenemos un tío delante! ¡Tenemos un tío delante! ¡Tenemos un tío delante! ¡No! ¡Otro tío! ¡Otro tío! ¡Lo atropello, Cali! ¡Lo atropello! ¡Voy a tope! ¡Cali, que me voy a tope! ¡A tope! ¡Tropello! ¡Vamos a tope por culo, Cali! Tío, te he hecho una puta polla Hemos cumplido con nuestra misión Deti, ahora hablamos Que estoy metado muy jodioso Estamos llenos de gente O sea, gente estoy lleno Que nos van a follar, vamos Cali, corre Vale, Cali, escúchame Ahora voy a poner un OPI Y te quedas cerca mía Después Pone los suministros Tenemos que evadirnos, eh Para atrás Pero tú no me tienes nada Cali, hay un tío muy cerca nuestra Que acaba de pasar Ni puto ruido No te levantes, no te levantes ¿Tienes miedo, Cali? ¿Tienes miedo? Que yo me tengo que ir a poner el OPI Corre, corre Estamos quitando un Garry aquí Estamos todos esperando Sí, sí Yo estoy desesperante Estoy desesperando, eh Me he cruzado con cinco tíos Me he cruzado con cinco tíos Se ha atropellado dos He matado uno He visto uno por ahí Vale Cali me parece que se ha quedado atrás No, no, Cali está quitando un Garry, enemigo Esta novela narrada está súper interesante Sí, sí, sí Para ser dos puntitos en un mapa Estoy sudando, tú Estoy sudando Os lo digo en serio Estoy sudando, eh Vale Decirle a Cali que venga hasta mi posición Está yendo, está yendo hacia ti Se lo han follado, se lo han follado Se lo han follado Se lo han follado, tío Qué putada Cállate No nombres a la bicha, coño Vale Ahora es importantísimo que salgáis Esas marcas de tanques son exactas No disparéis Me ponéis una caja Hacéis redeploy y ponemos otra Le las gracias a Cali Y decirle que lo quiero mucho Que viene uno, viene uno Sí, sí, lo veo Sí, disparos, eh Yo hice un nuevo despliegue ya Estoy un médico Así que si morís Tranquil que os lo mando Pues quédate un poco apartado Libre, libre soporte No, dos tíos Dos tíos, eh Vale, los veo Va a pegar al garrón Sí, está encima Venga, uno está muerto El otro también Vamos, vamos, vamos Oh, me han matado Nos han pillado, Desti Nos han pillado Nada, chicos Ha sido grandísimo este momento De los mejores momentos que juega Ángel Olu, ya os lo digo Bien, vamos, vamos Bien, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gracias por ver el video.